Música Ando una gana hermano, de ver el cuadro que no es jugando, no jodas Y hay que hacer la cal que no pela siendo tan peladora Vamos a tapinear, soy un de la cara de gato, ahí me fían Dale, ¿qué decís? Ah, de plan, no Mira, mira, decíle este maje como es un de la cara de gato ¿Verdad que tú, Ani? Si yo me doy unos traguitos bien ricos De plano, y hay jaña, si querés jaña, ahí está mi jaña De plano, de todo, hay de todo, hay hermanos Si yo llevo diario ahí, después de la sesión Yo me voy a tirar mi guapirolí, entonces vámonos pues Dale, dale, pero vos pagás, sí, ¿no? Cuando necesiten una gordita me avisan a las películas, ¿oyó, India María? ¿Oye? Claro que sí, Paquita, yo te aviso, no te preocupes por eso Ay, sí, claro Ay, suéltame la mano, suéltame, la gente va a pensar mal Ay, está bonita Sí, pero suéltamela ¿Qué va a pensar la gente aquí en la asamblea? Acordate que aquí son mal pensados Sí, me recuerdas a la Miriam No, 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 aquí son mal pensados Suéltame la mano Que me suéltes la mano, te digo ¿Van a pensar mal? Sí, hombre, no te preocupes Adiós, adiós, mejor ¿Qué pasó, caradioso? ¿Cómo estamos? Aquí pidiéndole la cuenta, ¿cuánto le debo? Es bastante, ¿oíste? ¿Cuándo me va a pagar? Bueno, le voy a dar un chequecito, ¿oyó? No, 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 no hay problema Sí, un cheque Y nada, pero acuérdate que me dejé lo de la otra vez también Eso se lo voy a, ya lo pagué A mí Sí, ya lo pagué el otra vez Y se lo dejé en su casa No, 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 yo no he recibido nada Sí, acordate que me agarraste dos bolsas de hueso ¿Qué pasó, mano? Con permiso Dos bolsas de hueso ahí, unos chombones Y uno de esos para la sopa que iba a hacer en tu casa Eso no me lo ha pagado, no se ha agarrado Ah, cuidado, me ha vuelto a mí, ¿no? Yo no me acuerdo Bueno, voy a sacar cuentos, voy a revisar eso ¿Verdadón? Chupito, hoy, hoy, Chupito ¿Qué me estabas diciendo la semana pasada? ¿Qué me estabas diciendo? No, nada, yo siento algo por vos Por favor, no me interesa Ya loca la Chupito, estás loca Hacele huevo, hombre Mira ahí vos, yo a veces te miro como que sos feo No me interesa para nada Porque ni pichar, ni cachar, ni curir Ni vender boletos revendibles Pero quiero que me hagas caso en mí Dale, vos carregato peleando No, no, hombre, yo soy una persona comprometida No me importa nada de eso Dale, dale, mi amor Mira, vos sabes Dale, hacele huevo, hombre No, no, no puedo, soy comprometido Vení, hombre, no deja que hacer nadie A mí que me importa lo que usted diga, viejito Ay, ay, suave Ni se, el duano, el le tiene mucho El le tiene que el le tiene ¿Ah? Así dijo Ni, al niño, el madre, al niño Al niño, me va a llamar para el niño Lo vos personalmente Oye, ni, al niño me va a llamar Oye, el duano No te preocupes No me lo pases, no me interesa Ese estúpido, no jodas Loquito, te andaba buscando Pertame el saco que tenías la otra vez Dale Un saquito viejo que tenés vos Pertamelo, dale Que vos a hacer ahí con una jaña Y es de sacos Y una corbata también Si tenés una corbata Pertamela Dale, aquella corbata toda fea que tenés Esa, apertame, dale Solo por un rato Yo la voy a apertar Puedo tener que irla a traer a mi casa Y me la entregarla va ahí planchada, oíste, loco Joda No llores, jo, hombre Te estoy diciendo que ya va a terminar la sesión No te agueve Ya te vi para tu casa No, hombre, loco Si ya va a terminar, hombre No te agueve Esto va a ser rápido Apenas dos le íbamos a aprobar Y eso es que quién sabe si la aprobamos Si ya estamos aburridos No, joda Si tenemos dos horas de estar aquí Esto está aburrido Parece guacamole con esa camisa Y me rebanan de la cámara matizona Ay, y te jalo Parejo guacamole Y vos, acuérdate que me estás diciendo que me corte el pelo Vengo, no, no, me Meina el león Ay, pero ¿qué te importa vos? Vos soñado y nadie te dice nada Ay, no, 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 no Meina el león Cortar el pelo que me dañe el león O meina el león O bañarle Porque me hay que venir de la cuneta A tu casa, aquí a la asamblea No va a bañarle, bañarle Mmm, pañarle el león Con el menos No, nible No, ah Pañarle el león ¿Qué decir? Nos vamos a la nueva bancada, loco Si en el partido ya estamos quedando solos Solo Eduardo está quedando Y el viejo Cacreco ese No, 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 no Dale, hombre Vamos, no, hombre De todas maneras Todos nos están yendo No, no, yo estoy fiel a Eduardo Dale, hombre Vamos, no, no tengas miedo De todas maneras Ya le va a tener Eduardo son los reales para él Agarra ¿Y nosotros qué? Ah, dale, decidiste Dale, ahí te aviso No sabes qué número va a ser el canal interoceánico Porque está el 8, el 4, el 13 Y no sabes cuál es No, no sé Fíjate, no sé Dicen que va a haber buenas películas y todo No sé Déjame investigar A lo mejor el 48, 49 Dale, pues investigámoslo Dale, pues Ahí te aviso Ahí te aviso No sé, dicen que va a ser buena programación Chocho, la verdad es que le voy a hacer caso a la Chupito Ya estoy sintiendo como que la estoy queriendo Sí, hombre De todas maneras soy feo Nadie me hace caso Por lo menos la Chupito Y yo la estoy despreciando La voy a ir a buscar Le voy a decir Está haciendo frío en esta asamblea Sí, es cierto Porque ya tiene la barba con hielo Ah Jeje Para que la tiene en Nevada, ya Puro hielo No sabe nada de la programación del canal interoceánico No sabe si lo van a pasar por cable Yo creo que estoy preguntándole a la albita Pero no me dice nada Preguntale, hombre Porque me interesa Porque sería bueno tener ese canal Buena programación Dicen que va a ser como la del 4 A lo mejor pasan la cámara matizona Por el canal interoceánico No crees vos Ah Sí, hombre Me avisás Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y ahí el abuelo de la asamblea? ¿Qué pasó? ¿No te vio? Mira, conseguíme una diputacioncita ahí A la próxima Ah, la puchica ahorita no hay Hasta en el 2030 Vale, puede me avisar ¿Viste? ¿Cómo que pasó? ¿Entonces cómo estamos aquí? Ah Jeje ¿Qué pasó, mano? ¿Qué pasó? ¿Entonces cómo están? Hola, ¿cómo están? Ay, aquí viene el aguacate Jeje ¿Qué pasó, guacamol? ¿Cómo están? ¿Qué pasó, mano? ¿Entonces? Ay, ¿cómo estás de versito? Ay, qué bonito Usted miró con ese corte pelo Entonces, guacamol ¿Y vos cómo estás, Paquita? Hola, yo soy Paquita López Barrio Mucho gusto A ver, ¿qué pasó por aquí vos? Estamos en diciembre Te invito allá al paraje, ¿oíste? Tenemos unos taconazos ahí ¿Oí? ¿Cómo estamos, mi amor, ah? Hola, ¿cómo estamos? Entonces, vos Jeje Jeje Los invito a hacer una limpia toda ¡Hala!